Hola, hola amigas de Iberia y Alredo, quiero aclarar un poco más el tema de lo que son las clases del 3 de agosto. Hay mucha gente que quiere llevar dos clases, por ejemplo, las muñecas y porcelana o las cajas y, bueno, etc., etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener uno a las 9 de la mañana y otro a la 1 de la tarde. Entonces, usted puede tomar el de la mañana que quiera y en la tarde toma el siguiente horario. Para que haga dos técnicas, aproveche que vamos a estallar. Recuerden que somos la mayoría panelistas de mujeres del 2000, así que son muchísimos años de experiencia lo que tenemos en, por ejemplo, en mi caso, muñecas. Y van a tener las que se matriculan en muñecas, pueden elegir entre esta niña o esta niña. Cuando ustedes matriculan, tienen que indicarle a la muchacha que les anota cuál de las dos quieren. Esta se llama Milly y esta se llama Anitta. Anitta es esta y Milly es esta. De Anitta tengo vestidos de varios colores, no todos son lilas, porque va el vestidito ya confeccionado en el kit de muñeca que se le va a vender. Usted se va a llevar esa muñeca lista ese día para su casa, o sea, totalmente terminada. Entonces puede elegir entre Anitta o Milly, ¿verdad? Así que cuando se matriculan y aproveche que yo me voy hasta allá porque muchísimas veces les cuesta venir hasta acá y no pueden, ¿verdad? Porque por el tiempo, por muchas cosas que se presentan en la casa, entonces estamos en línea, pues lleguen, ¿verdad? Lleguen, no se quede ahí en casa. Y también voy a llevar moldes y voy a llevar de todo lo que ustedes necesitan para poder continuar haciendo muñecas. Entonces, esta no es la caja específica que va a hacer Carol, pero con Carol pueden elegir esta caja también, o pueden elegir una así como negra. Esta le falta un poco de trabajo todavía, de colores, porque ellas llevan metálicos. Pero lo mismo, la caja negra sería o la caja menta. Esta es la menta. Obviamente va sin suculentas, si alguien quiere que le llevemos las suculentas, se las llevamos. Pero ustedes pueden, pueden también ponerle rosas o lo que ustedes quieran ahí. Esta es una que tengo a medio paso, que la hizo, la está trabajando Carol. Pero esto es lo que Carol va a trabajar con ustedes, el 3 también. Igual pueden matricular con ella en la mañana o en la tarde y tomar dos cursos en el día, ¿verdad? Katia, pues Katia va a hacer lo que son lazos y prensas. Va a trabajar alrededor de cuatro proyectos, van a llevarse ustedes totalmente terminados para su casa, en viniles y en cintas. Entonces, el paquete le va a incluir todo el material y la clase. El de Katia cuesta 23, que es el de cintas y moños y lazos y bueno. Ella le va a variar para que usted pueda aprender a hacer el lazo de vinil, el lazo gordo de cintas. Entonces, lleva cuatro, lleva bien lindos. Entonces, 23 el de lazos, 23 el de cajas, 21 el de muñecas y 20.000 colones el de porcelana fría. Que ese sí está definido, son maretes, aplicaciones de todas patrias que va a hacer doña Maure. Recuerda que doña Maure es la expertísima en porcelana fría, presentadora de mujeres de 2000. Y ella es la encargada del segmento de la clase de porcelana. Tienen que aprovechar que vamos hasta la comunidad, nos vamos a mover hasta Liberia. Todo el día vamos a estar dando clases. Entonces, aprovechen, aprovechen y lleguen. Igual vamos a tener material a la venta. Si usted necesita que le lleve algo que no está relacionado con las clases, qué sé yo. De todo lo que ustedes ven en la página de Pasamanería Maggi, lo pueden pedir al 64653996. Ahí nosotros le vamos a estar haciendo su paquete. Ojalá si me dice, quiero esto, 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 ya lo llevo con su nombre. O igual va a haber un tipo de tiendita, Pasamanería Maggi allá. Y una muchacha que va a estar ahí pendiente, atendiendo las que lleguen a comprar. Que no necesariamente pueden llegar a la clase. Así que, ¿qué es? Por eso se llama Maggi móvil. Porque se va Maggi para Liberia, con tienda, con clases, con todo lo que ustedes necesiten. Entonces, ya saben, 64653996 es el WhatsApp de la tienda. O si no, le vamos a brindar cada una el WhatsApp de las profesoras para que... Y le pregunten a ellas solo inquietudes que ustedes tengan. Así que las esperamos 3 de agosto en horario de 9 de la mañana y 1 de la tarde. Estamos en el centro, en el restaurante donde Pipe se llama. Y es un salón separado del restaurante donde se van a estar dando las clases con su aire acondicionado, Coffee Break, ahí vamos a tener cafecito. Así que, ¿qué más? Solo tienen que llegar invitadas 3 de agosto.